hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer estas letras alemanas ya sean las vocales con urlaub o diéresis utilizando el teclado latino bueno vamos a comenzar haciendo las vocales con diéresis para esto presionamos a la vez la tecla shift y esta tecla que tiene unos punticos en la parte de encima que tiene la diéresis dibujada en la parte de encima ambas al mismo tiempo y como ven nos aparece ya la diéresis ahora presionamos la vocal que queremos por ejemplo la si bien bueno hagamos lo mismo con las otras letras y listo ahora vamos a aprender a hacer la ez para hacer la ez tenemos que presionar a la vez esta tecla de acá que dice alt gr alt gr alt gr y la tecla correspondiente a la letra s tienen que ser las dos a la vez y como ven ahí me aparece la ez vamos a hacerlo una vez más y listo esto ha sido todo en este vídeo si te gustó no olvides darnos un poderoso like y suscribirte nos vemos en un próximo programa hasta pronto no 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 ni no 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 Gracias por ver el video.